Chicos, miren, en la pregunta número 5 de tu separata o de tu práctica, es la página 58, se dice, completa con las preposiciones que faltan, ¿no? Dice, calmante no es para la tos, es contra la tos, ¿correcto? Contra la tos. Dice, han traído una máquina de bajo, ¿correcto? Navegamos en un barco de vela, ¿no es cierto? Dice, mi caso es distinto al tuyo, ¿no es cierto? Mi caso es distinto al tuyo. Lo hizo de acuerdo con lo pensado. Dice, son muchos asuntos por tratar. Veámoslo desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Ahí está. Y tú continúas, pues, desarrollando el resto de ejercicios. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora sí, vamos a la conjunción. La conjunción también es otro nexo u otro enlace, pero no cumple la misma función que la preposición. Claro está que son nexos o enlaces, pero la conjunción une oraciones de igual valor sintáctico. Por ejemplo, ¿no es que voy a poner un ejemplo chiquito, no? Por ejemplo. Yo puedo decir por acá, estudio, estudio y trabajo, mira. Estudio y trabajo. Yo sé que, evidentemente, ¿no es cierto? El nexo o el enlace, en este caso, sería ahí, ¿cierto? ¿Y por qué sería ahí, profesor? Porque está uniendo a dos elementos en un punto de vista función. Porque estudio y trabajo son verbos, ¿correcto? Tienen igual valor sintáctico. ¿Cómo me doy cuenta que tienen igual valor sintáctico? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, ella estudió, ¿no es cierto? Y se entiende por sí solo. Yo puedo decir, él trabajó, ¿no es cierto? Y también se entiende por sí solo. Yo puedo decir, el estudio, el trabajo. Y ambas, independientemente, se entienden sin necesidad del nexo o de la clase. O sea que, profesor, la conjunción une oraciones de igual valor sintáctico sin que ningún elemento se subordine al otro elemento, ¿correcto? Esa es la función principal de las conjunciones. Entonces, la conjunción cumple o de alguna manera tiene tres definiciones evidentes, ¿no? Primero, la conjunción semánticamente carece de significado por sí misma. Ya sabemos que su significado es opasional y que, de alguna manera, adquiere un significado dentro del contexto oracional en el cual se presenta. ¿Correcto? Sintáticamente, la conjunción es un nexo coordinante y subordinante. ¿Por qué coordinante? Porque puede unir oraciones de igual valor sintáctico, pero también puede unir a oraciones de distinto valor sintáctico. ¿No es cierto? O sea que depende de un elemento con respecto a otro. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Este, se sintió mal, ¿no es cierto?, porque no llegó a tiempo. Se sintió mal porque no llegó a tiempo. ¿No es cierto? Date cuenta que ese nexo, el porqué, está justificando, ¿no es cierto?, la acción de por qué él se siente mal o por qué está mal. ¿Correcto? Que un elemento depende del otro. Y, porfológicamente, la conjunción es una categoría gramatical que, al igual que la preposición, son invariables. ¿Y por qué son invariables? Porque carecen de accidentes gramaticales. ¿Correcto? Yo no puedo decir, por ejemplo, que el plural de i es, ¿no? Eso no existe. O puede ser las is o los is. No, no puede ser eso, ¿no es cierto? Eso no existe. Eso no existe. ¿Correcto? Ahora, así como la conjunción tiene elementos y tiene clasificaciones, también la conjunción como tal, ¿no es cierto? Así como la preposición tiene clasificaciones, también nos tendrá la conjunción. ¿Correcto? Por eso existen conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. ¿Por qué se le llaman coordinantes? Porque une, ¿no es cierto? Une oraciones, oraciones de igual, de igual valor sintáctico. ¿Correcto? Une oraciones de igual valor sintáctico. Profesor, ¿cómo así? Mira, amiguito. Por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos cinco conjunciones coordinantes. Copulativa que indica unión. Y, en y, ¿qué? Disyuntivas que indica una opción. O hago una cosa o la otra. O, U. Adversativas que implican una dificultad o una oposición. Pero, más, miráte cuenta que acá el más es sin tilde, ¿no es cierto? Si no, sin embargo. Mira, dáte cuenta que acá el sino es junto. No, sino que, y no obstante. ¿Correcto? Y, lativas que indican una consecuencia. Que se da una acción después de otra acción. Luego, pues, entonces, conque, el separado conque. Así que, por lo tanto, en consecuencia. Y distributivas que indican distribución o partición. Hora, bien, ya sea. ¿No es cierto? Ahí está. Y, las conjunciones subordinantes que, a diferencia de las subordinantes, unen oraciones. Unen oraciones. ¿Correcto? De distinto, de distinto valor cinta. ¿Correcto? O sea, que, por lo general, ¿no es cierto? Un elemento de la oración depende del otro. ¿No? Para tener un sentido completo o un significado completo. ¿Correcto? Por ejemplo, causal. Porque, pues, ¿cómo? Condicional. Sí. Date cuenta que ese sino lleva tilde. Sí, sin tilde. Concesiva. Aunque, así, a pesar de que, consecutiva. Que, precedida por tanto, o tan, o tal. Por ejemplo, ¿no? Final, para qué y anunciativa, que, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Eso es lo que tienes que saber de la conjunción y de sus clasificaciones. Mira lo que dice acá. Subraya las conjunciones que se presentan en las siguientes oraciones. Llueve que llueve. Ya sabes que qué debe subrayar. La asamblea se realizará, dice, la asamblea se realizará ya en el auditorio, ya en la explanada. Entonces, subraya ya, ¿no es cierto? En el auditorio ya en la explanada, ¿no? Ese ya y ya. Quería comprar muchas cosas, ¿ya? Pero, ese pero subraya no alcanzaba el dinero. Ese pero también lo subraya allí. Dice, además, lo siguiente. ¿No es cierto? Dice. Quiero obtener, o quieres obtener tu independencia. Pues, trabaja. Ese, ¿no es cierto? Pues, ¿no? De alguna manera tiene que subrayarlo. Con tanta crisis, no viven si no sobreviven. Con tanta crisis, no viven. Ese si no, también debe subrayarlo porque esa es una conjunción. Correcto. Dice, la no subraya las conjunciones y locuciones conjuntivas que aparecen en las siguientes oraciones. Toma ese dinero para que te diviertas. Toma este dinero, ese para qué, subraya todo eso, ¿no? Para que te diviertas. Terminamos el trabajo, así que, subraya eso, saldremos temprano. Se encontraba sola, sin embargo, eso subraya, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto? No tenía temor alguno, ¿ya? En el jardín reinaba una calma sepultar, pero, subraya eso, de pronto, subraya eso, el viento se alteró. Dice la 3, subraya las conjunciones subordinantes que presentan las siguientes oraciones. Y luego escribe los espacios en blanco, la clase a la cual pertenecen. A ver, dice, aunque le disgustaba enormemente, escuchó completo el discurso. Ese aunque, ¿no es cierto?, sería que una, subraya eso, y sería una conjunción subordinante concesiva. ¿Correcto? Dice, le escribí a diario, le escribí a diario para que, no me olvide, ese para que, ¿no es cierto?, sería, de alguna manera, una conjunción subordinante de finalidad. ¿Cierto? Dice, ¿cómo te atreves a decir semejante barbaridad?, te castigaremos. ¿Cómo te atreves a decir semejante barbaridad?, ¿cómo te atreves a decir semejante barbaridad?, te castigaremos. Eso sería, a decir, ¿no?, ¿cómo te atreves a decir?, ¿no?, ¿cómo te atreves a decir semejante barbaridad? Ah, no, perdón, como te atrevas a decir ese cómo, ese cómo sería de alguna manera, ¿no es cierto?, una consecutiva, ¿no? Ese cómo es de su realidad, ¿correcto? Ahí está. Y dice, llegaremos menos fatigados si hacemos un recreo. Ese sí, ¿no es cierto?, es condicional. Ahí está, ¿no? Regresó caminando a su casa, pues quería hacer ejercicio. Ese, pues, ¿no es cierto?, sería una conjunción consecutiva, ¿no?, definitivamente. Luego, bueno, y algunas observaciones normativas con respecto a la conjunción, ¿correcto? La conjunción, por ejemplo, E, sabemos que la conjunción es una conjunción, es una conjunción copulativa, se emplea en lugar de la conjunción I, que también es copulativa, cuando recibe una palabra que comienza con I o con H e I. ¿Y por qué? Por una especie de cacofonía, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir, Javier y Isabel se casaron, ¿no? Esto es incorrecto, aunque sabiendo, lo cierto, claro está, que el conector I está, de alguna manera, indicando la unión de estos dos sustantivos, ¿no?, y que salían correctamente empleados. Pero por una posición de cacofonía no se puede hacer así, o no se puede colocar eso así. Se tiene que escribir Javier y Isabel se casaron, ¿no? Esto sí es correcto, ¿no? Esto es correcto. Es una norma. Otra norma me dice que la conjunción I se emplea sólo cuando existe una palabra negativa anteriormente. Cuando se utiliza doblemente implica énfasis negativo, por ejemplo, ¿no? No come, mira, no come ni deja comer, ¿no es cierto? Esto, de alguna manera, se agrega en I con la partícula negativa anterior, no, ¿no es cierto? Y ni come ni deja comer, se utiliza la misma conjunción I con reiteración negativa, ¿correcto? De esa manera es como se emplea eso. Ahora, la tercera observación normativa es que la conjunción I con diga U, ¿no es cierto? Se emplea en lugar de O cuando le sigue una palabra que empieza con O. Esto ya saben que es por cacofonía, ¿no es cierto? Me criticas o osas en contradecirme. Esto es, ya sabemos que es incorrecto. Esto es incorrecto. Lo correcto sería me criticas o osas en contradecirme, ¿no es cierto? Esto ya es correcto, ¿no? Por una función de la conjunción. Por ejemplo, la cuarta observación normativa me dice que la conjunción adversativa sino no debe confundirse con el sino. Este sino es adversativo, pero este sino es condicional. Entonces, por ejemplo, no quiero comer sino beber. Acá está demarcando este sino un adversativo, por ejemplo, adversativo, ¿cierto? Y acá, si no vuelves y oraré, este sino está demarcando una condicional, ¿correcto? Eso es importante. Por ejemplo, ¿cuándo se usa el conque junto, el conque separado y el conque separado de contigo? Por ejemplo, cobraste, con que me pagarás, equivale a por lo tanto esto, ¿no es cierto? El arma con que lo mató fue encontrado. Este conque, ¿no es cierto?, implica una preposición más un pronombre relativo, ¿no es cierto?, que... Y no sabes con qué cocina, eso se utiliza en las preguntas, en las interrogaciones. ¿Con qué separado y contigo? Puedo utilizar el porqué junto, el porqué junto y contigo, el porqué separado y el porqué separado y contigo. Por ejemplo, ¿cómo se usa el porqué junto y contigo, perdón, junto y sin tilde cuando implica causa, ¿correcto? Se fue porque tenía trabajo, causa, ¿cierto? Por ejemplo, no sé porqué se renuncia, ese porqué es junto y contigo, cuando se utiliza ese porqué junto y contigo, cuando implica motivo, ¿no es cierto? No sé el porqué de su renuncia, el motivo de su renuncia. Dice, el motivo por el que viajó es desconocido. Se puede reemplazar por el término por el cual o por la cual. El motivo por el que viajó, ¿no es cierto?, es desconocido. ¿No? Ese porqué viajó o por el cual viajó, ¿cierto?, es desconocido. Y ese porqué, separado y contigo siempre se utiliza en una pregunta, si es directa o indirecta, ¿correcto? La séptima observación normativa es que, de alguna manera, es incorrecto el uso del conector con en vez del conector y. Por ejemplo, el Pedro con Jorge lo hicieron. Esto es evidentemente incorrecto. Incorrecto. Lo correcto es que Pedro y Jorge lo hicieron. Esto es lo correcto, ¿ya? Y el dequeísmo es algo que siempre, de alguna manera, se estima a usar en el castellano peruano, ¿no? Pero hay que entenderle que el dequeísmo es un mal empleo. ¿De qué cosa? De una conjunción, ¿no? Con un elemento relativo. Pensó de que estaba equivocada. Eso no es correcto. Esto es incorrecto. Lo correcto. Lo correcto sería, pensó que estaba equivocada. Esto es correcto. Pero el deque está utilizando, pues, un pronombre relativo. Evidentemente. ¿No es cierto, chicos? Muy bien. Muy bien. A ustedes, después de las observaciones normativas, ¿no es cierto? Tenemos ahí el dequeísmo. También hay algunas cosas que tienes que, de alguna manera, modificar. ¿No es cierto? Ahí está. Te piden que corrijan las siguientes oraciones. Dice Enrique y Irma llegaron a casa. Enrique e Irma llegaron a casa. ¿Quién es el elegido? Hugo o Oscar. Hugo u Oscar. Y así tú tienes que ir corrigiendo el resto de ejercicio. ¿Correcto, chicos? Ya saben. Si tienes alguna duda o consulta, escríbeme en el video que voy a colgar el día de hoy. Y, pues, ya nos vemos en otra edición más del curso de la Epoja de Júderes, chicos. Chau, chau.